Las interrupciones del suministro eléctrico, según explica el alcalde en la carta remitida a Endesa, fueron continuas durante toda la jornada del sábado en la mayor parte de la localidad. Si bien los barrios de La Nana y Los Ratones, así como las zonas colindantes, sufrieron el corte más prolongado a primera hora de la mañana. Fueron más de cinco horas sin suministro eléctrico, lo cual afectó muy negativamente a los negocios de las zonas cuyas pérdidas económicas han sido muy importantes, según destaca el alcalde en la misiva. De igual forma, los vecinos de estas barriadas soportaron temperaturas muy bajas en sus domicilios, sin poder hacer uso de calefactores ni estufas durante las cinco horas que duró el corte de luz. A ello hay que sumar, según vayan las graves consecuencias, que acarreó la falta de electricidad a personas con problemas respiratorios que dependen de máquinas eléctricas. Los cortes de suministro eléctrico fueron intermitentes y continuos durante todo el día y afectaron a gran parte del casco urbano y zonas rurales del municipio. Según explica el alcalde, el número de atención al cliente de Endesa mostró graves deficiencias y se mostró insuficiente para atender al número de abonados que la citada empresa tiene en los palacios. Han sido cientos los vecinos que han mostrado sus quejas por sentirse desasistidos por completo y faltos de información. Por todo ello, el alcalde ha hecho llegar esta queja de manera formal a la compañía mostrando su más rotundo rechazo a la falta de organización, la carencia de recursos humanos y técnicos suficientes para subsanar los casos anteriormente citados. En consecuencia, Juan Manuel Valle pide a Endesa que tenga en consideración las reclamaciones pertinentes que presenten los vecinos y estimen sus quejas a razón de la gravedad de los hechos acontecidos.